Y el club Waterpolo Algeciras comenzó la liga en la primera división andaluza con una derrota frente al Waterpolo Jaén por 12 a 7. Los algecireños con nuevo entrenador José Matús y un equipo casi en su totalidad en edad juvenil ha caído en tierras jienenses tras jugar a remolque por la diferencia lograda por los locales en los dos primeros cuartos. En el apartado goleador destacó Manu Cabello que marcó cinco goles. Los algecireños van a debutar el viernes 4 de noviembre en casa frente al Waterpolo Málaga. Gracias por ver el video.